Hola, no sé si les ha pasado que de pronto escuchan un golpe en una ventana y al asomarse se encuentran un pajarito tirado en el suelo que golpeó contra ese vidrio. ¿Por qué las aves golpean contra las ventanas? A menudo envidiamos a las aves por su capacidad de volar y desplazarse rápidamente en el espacio. Y podemos admirarles porque ellas difícilmente van a golpearse contra ramas u otros objetos. Son realmente muy hábiles. ¿Pero cómo hacen para desplazarse de esta forma? Bueno, la vista es el sentido que les ayuda a evitar este tipo de obstáculos. En el caso de las aves, sabemos que la vista es muy buena e incluso pueden ver colores que nosotros los humanos no podemos, los de la gama de los ultravioletas. Aún así, las aves se golpean contra ventanas. ¿Por qué la vista no les ayuda en ese sentido? En esta foto vemos un edificio desde el exterior y podemos ver que en esta fachada las ventanas están reflejando todo lo que hay alrededor, como si fuera un espejo. Usualmente esto ocurre cuando el interior de la habitación está oscuro y afuera hay bastante luz. Este reflejo, al parecer, es lo que confunde a las aves, que parece que pensaran que estos árboles y cielo fueran algo real y volaran hacia ellos sin percatarse de que hay un obstáculo duro como es el vidrio, y por lo tanto se golpean contra estas ventanas. La segunda causa es la transferencia del cristal. Especialmente en casos donde hay un vidrio que está frente a otro, se comporta como una especie de túnel o pasadizo por donde el ave lo que ve es lo que hay detrás, que tal vez es vegetación o espacio abierto. Nuevamente no se percata de que hay un obstáculo y golpea contra el cristal. Hay un comportamiento que quisiera explicar, que es el boxeo de sombra. Este comportamiento es cuando uno ve a un ave que está mucho tiempo frente a una ventana, golpeando la ventana con el pico, con las patas, como si se estuviera peleando. Esto ocurre muchas veces cuando es época de reproducción y se cree que la razón es que el ave al ver su reflejo parece que piensa que es un intruso en su territorio y al golpearlo o picotearlo trata de echarlo de ahí. Este comportamiento de pelearse contra la ventana puede resultar muy molesto para las personas. Usualmente ensucian los vidrios, hacen ruido y están constantemente ahí peleándose, pero las aves difícilmente van a morir por esto. Nada más van a perder el tiempo y energía y evidentemente a las personas les molesta. Por eso en estos casos lo ideal es tapar, si es posible, el vidrio o ventana con un cartón, sábana o cualquier otra cosa que elimine el reflejo para que las aves dejen de pelear y puedan dedicarse a cosas más útiles. De todos modos, este comportamiento es diferente al que les contaba de cuando las aves golpean con fuerza contra una ventana. En otro video les voy a contar por qué mueren las aves al golpear contra ventanas. Antes que nada quisiera invitarles a participar en este proyecto. Las fotos que han visto, muchas de ellas fueron tomadas por colaboradores, voluntarios y gracias a esto es que el proyecto está funcionando. Así que se pueden unir al Facebook Proyecto Aves y Ventanas Costa Rica o pueden enviar sus reportes también a través de eNaturalist, Proyecto Aves y Ventanas Costa Rica. Muchas gracias a todos los colaboradores y a ustedes por su atención. Gracias.